Normalmente en internet podemos encontrar distintas tendencias con las que podemos estar más o menos de acuerdo. Pero, ¿qué pensarían si les dijera que en internet parece ser que existe un grupo muy grande de personas que se auto perciben como completos animales? Pero, tristemente, el hecho de que hayan personas promocionando este tipo de comportamientos como comportamientos saludables es literalmente apenas la punta del iceberg. Pues, parece ser que esta comunidad de internet llegó tan lejos que a día de hoy existen hasta tutoriales para convertirse en un Tyrion. Sí, y vuelvo y les repito que esto apenas es la punta del iceberg. Así que es por eso que justamente les quiero recomendar que se queden hasta el final de este video. Pues, hoy hablaremos sobre la polémica comunidad de TikTok que se autodenominan como Tyrions. Tyrions, Tyr, Tyrions, Tyr, bueno, como se diga. Pero, hey amigos, antes de comenzar con el video, los quiero invitar a que se suscriban a este canal y activen la campanita. De antemano, también quiero recordarles que todas las personas que se suscribieron a este canal hicieron posible de que mis gatos... Sí, de que mis gatos pudieran seguir comiendo. Puta, qué rico, eh. Honestamente, no les voy a mentir cuando les digo que todo esto me sorprende bastante. Y es que si bien es cierto que probablemente todos los que estén viendo este video de pequeños soñaron con ser algo que evidentemente nunca iban a ser, tengo que admitir que esta tendencia se está saliendo un poquito de las manos. Y es que, personalmente, nunca he estado en desacuerdo con que las personas hagan lo que se les dé la gana. Pues, siempre he creído que cada quien es libre de pensar y vivir su vida a su antojo. Obviamente, siempre y cuando todo lo que esté haciendo no afecte en lo absoluto a terceros. Y es por eso que, justamente, la hipervisibilidad de esta tendencia me preocupa bastante. Pues, parece ser que en la mayoría de las acciones de los Tyrions, siempre sale alguien lastimado. Me encanta mucho esta comunidad, pero ya me he roto dos veces la pierna intentando ser un Tyrion. Pero, creo que es bastante grosero de mi parte comenzar de esa forma sin haberles dado un resumen de qué carajos son los Tyrions. Los Tyrion, o como sea que se mencione, son una comunidad de personas que se autoperciben como un animal. Y cabe aclarar que estas personas que se autodenominan como Tyrions no son para nada similares a los furros. Y, aclaro esto porque sé que muchas personas posiblemente lo hayan pensado. De hecho, se podría llegar a decir que los Tyrion es una comunidad un poco más espiritual. Pues, la mayoría de estas personas no solamente actúan como un animal porque quieren hacerlo, sino que actúan como un animal porque, de alguna forma u otra, ese animal es su animal interior. Sí, algo así como cuando de pequeños veíamos una serie animada y queríamos ser el personaje principal. Ahora, bien, probablemente se estén preguntando qué de malo tiene el hecho de que una persona se autoperciba interiormente como un animal. Siendo completamente honestos, en principio no tiene absolutamente nada de malo. Pues, como les dije en un inicio, pienso que cada quien puede hacer lo que se le dé la gana, siempre y cuando no esté afectando a nadie. Y es ahí justamente donde viene el problema. Y es que parece ser que este síntoma que sienten los Tyrion de sacar su instinto animal se convirtió en una moda por completo. Una moda y tendencia en la que cientos de niños quieren participar para encajar socialmente con distintas personas. Tutorial de salto forma cuadrovics. Primero, practica saltando hacia arriba mientras acercas tus manos hacia tu pecho. Y ahora, sácalo un poquito. Ahora, para practicar tu caída, déjate caer y cáchate. Ahora, júntalo todo y ya puedes saltar en forma cuadrovics. A ver, entiendo perfectamente que cientos de miles de personas se sientan identificadas con el animal interior que tienen dentro, pero creo que honestamente, esto de hacer saltos como un animal es completamente innecesario. Y si probablemente están pensando que soy un exagerado que lo critica todo en internet, pues déjenme decirles que sí es así, pero tiene una explicación. Y es que es más que obvio que en su mayoría, las personas que van a ver este video son literalmente niños. Niños que, evidentemente, por querer encajar por completo en la moda, Tyrion, van a intentar hacer actividades físicas como las de este chico y se van a terminar partiendo la madre. Bueno, por lo menos eso, para las personas que todavía no se la hayan partido. Hice esto una vez y me rompí la muñeca. Estaba haciendo cuadríceps. Que es lo que este chico estaba enseñando a hacer en el video. Y no tenía calcetines puestos y algo se cayó y lo agarré y lo volví a poner. Pero me deslicé hacia atrás y mis uñas de los pies se levantaron y ahora tengo que esperar hasta un año y medio para hacer cuadríceps. A ver, esta persona literalmente nos está contando que se partió la madre y quiere seguir intentando hacer este tipo de cosas porque, bueno, es un Tyrion. A mí me duelen los brazos cuando hago eso o camino. Sí, a ver, lo normal sería que no te doliera cuando lo hicieras. Y es que, honestamente, me preocupa bastante el hecho de que existan personas enseñando este tipo de actividades en internet de forma tan deliberada. Tristemente, esto de los cuadríceps es algo que se ha estado replicando de forma masiva en la comunidad de los Tyrions. Pues parece ser que es una forma en la que la mayoría de personas demuestran que son unos Tyrions reales. Unos Tyrions Real G for Life. Lo curioso de todo esto es que este no es el único video que demuestra las actitudes que debería tener un Tyrion, sino que parece ser que tristemente existen muchísimos más y peores que este. Y es que, genuinamente, me gustaría hacerles una pequeña pregunta. ¿Ustedes qué pensarían que pasaría si un animal con rabia los mordiera? A. Morirían. B. Irían al infierno. C. Irían al cielo. Sí, creo que, honestamente, podemos llegar a un acuerdo de que la respuesta vendría siendo la misma para todos. Y es que es más que obvio que si un animal con rabia te muerde, lo más probable es que te vayas derechito para donde San Pedro. Pues, no sé si lo sabían, pero la rabia es justamente una de las enfermedades más letales que existen en el mundo. Ahora, sabiendo eso, probablemente entiendan muchísimo mejor este video. Amigo, esta persona de verdad no sabe la suerte que tuvo. Creo que, honestamente, esta es la vez en la que más cerca a esta persona va a estar de la muerte. Y, de verdad, se los digo sin exagerar. Pero, honestamente, lo que más me llama la atención de este video es la reacción de las personas al verlo. Y es que, de verdad, creo que cualquier persona pensaría que lo que está haciendo este chico evidentemente es un peligro enorme. Pues, por más Tyrion Real G4like que te identifiques, evidentemente sabes que todo esto es un riesgo inminente. Tristemente, la mayoría de personas que consumen este contenido no saben distinguir la ficción de la realidad. ¡Impresionante! Lo pondré en práctica. Así mejoraré mi instinto. Es interesante lo que haces. Ver esto hace que quieras sacar mi instinto a mi amal e ir al bosque con mis amigos chorros. Bueno, creo que ya entienden por qué toda esta tendencia es un completo peligro. Y es que, por desgracia, TikTok es una plataforma completamente inundada de niños. De niños que posiblemente lo que quieran replicar es lo que esté en tendencia en ese momento. Obviamente, como les dije en más de una ocasión, pienso que cada persona puede hacer y sentirse como se le dé la gana. Pero, evidentemente, cuando pones en riesgo a otras personas, es ahí donde debes parar. El problema es que estas personas posiblemente piensen que lo que están haciendo no tiene absolutamente nada de malo. Incluso, aún así, si la mayoría de comentarios que tienen en sus videos son de personas diciendo que quieren hacer los mismos actos que ellos hacen. Actos que, vuelvo y les repito, no van a demostrar en lo absoluto su instinto animal. Pero eso es simplemente mi opinión. Realmente me gustaría saber ustedes qué opinan acerca de todo este tema en la caja de comentarios. Por mi parte, si de todo esto pudiera sacar algo, lo único que sacaría sería un consejo. Y es que el consejo que nos deja esta comunidad es que podemos sentirnos únicos sin necesidad de involucrar al resto. No siendo más, el video ha llegado hasta acá. Realmente espero que les haya gustado bastante y lo hayan disfrutado hasta el final. No olviden que si fue así, les agradecería bastante de que le dieran like y comentaran varias veces para que este video se recomiende. Antes de que se vayan y cierren este video, los quiero invitar a que si llegaron hasta esta parte, comenten en la caja de comentarios la frase Podemos ser nosotros mismos sin dañar a los demás. No siendo más, les mando un beso enorme a todos amigos. Y como les digo siempre, no olviden bañarse y hacer su tarea. Chau chau. Chau.